¿Quién ha dejado esto aquí? ¡Parece un espejo mágico! ¡Judadía que estoy viendo un león! ¿Qué ha pasado? ¡Es un gato sin cabeza y con dos colas! ¡Ah! Hola chicos, en episodios anteriores fuimos casa de acogida. ¿Lo recordáis? Sí, sí, teníamos a tres gatitos. A Tiger, a Lion y a Smarty. Nuestra gatita Smarty encontró una casa definitiva para ella. ¡Wey! ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Además, nos acaba de llamar y nos ha dicho que está súper bien. ¡Qué guay! Ahora faltan Lion y Tiger, que hasta que no encuentren una casa definitiva, estarán con nosotros. En serio chicos, que no os dé pena, porque se van a una casa donde les van a cuidar un montón. Bueno gatitas, vengo de la casa de acogida de ver a Tiger y a Lion. Y están muy bien, ¿eh? ¿Seguro, Lola? Que sí, que sí, yo los he visto bien. Seguro que están tristes porque se ha ido Smarty. Sí, sí, seguro. Igual ni comen. ¿Tú crees? Ay, yo creo que estaban bien. ¡Qué bueno! ¡Ole, ole! ¡Vamos a ver! ¡Tiger! ¿Qué pasa? ¿Que te vas a comer tú toda la comida o qué? ¿Vas a hacer la nueva Smarty? ¡Ay no hermanito! ¡Pero es que tengo hambre! ¡Y ahora que no estás Smarty! ¡Esto está siempre lleno! Oye, pues entonces déjame un poquito. ¡Eh! ¡Mamito! ¡Déjame un poco! ¡Oh! ¡Que no! ¡Que este es mío! ¡Y tú ya has comido mucho! ¡Hombre ya! ¡Vale, vale! ¡Comételo todo tú! ¡Hala! ¡Ahí revientes! ¡Y te pongas como estrella! ¡O peor aún! ¡Como nata! ¡Oye! ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Pero si aquí hay otro cachazo con comida! ¡Yuhuu! ¡Yupi! ¡Es nuestro día de suerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para la pena! ¡Se les ha ido hasta el hambre! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pues eso! ¡Eso nunca se va! ¡No! ¡Ya lo sé ya estrella! ¡Que a ti eso nunca se te va! ¡Eh! ¡Ahora vengo! ¡Vale! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero dónde vas! ¡Que estamos hablando! ¡Es que abajo aún quedaba un poco de pienso! ¡Ahora subo! ¡Eh! ¡¿Qué? ¡Aún quedaba! ¡Oye! ¡Avésame! ¡Eso! ¡Eso se dice antes estrella! ¡Espérate! ¡Que lo que queda es mío! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Es que siempre son las mismas! ¡Luego se quejan de que no les abrocha el cinturón! ¡Muy graciosa Luna! ¡Ay! ¡No sé! ¡Pero me habéis dejado un poco preocupada! ¡A ver si Lion y Tiger están bien! ¡Igual tendríamos que buscarles alguna distracción! ¡Porque no sabrán cómo pasar el rato! ¡Hasta que alguien nos llame! ¡Para que se vayan a su nueva casa! ¡Lion! ¡¿Te apetece que juguemos a la máquina esta que saca a la rata? ¡A ver si la pillamos! ¡Ay no! ¡Tiger! ¡No me apetece! ¡Bueno! ¡Pues vale! ¡Pues me voy yo a jugar a otra cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veré! ¡Ya! ¿Dónde había una caja de cartón que yo recuerdo? ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Oye! ¡Que la quería yo! ¡Lion! ¡Bájale ahí inmediatamente! ¡Que te has dicho que no querías jugar a nada! ¡Y yo quería jugar con una caja! ¡No, no! ¡Lo siento! ¡Esta es mía! ¡Oye, oye! ¡Que yo soy un tigre! ¡Y a los tigres no se les dice que no! ¡Pues yo soy un león! ¡Vale! ¡Uy, mira! ¡Mirás un miedo que no veas! ¡Va! ¡Apártate! ¡Que subo, eh! ¡Mira que subo! ¡Ay, pues sube! ¡Me da igual! ¡Baja! ¡No! ¡Baja! ¡Que no! ¡Pues vale! ¡Ahora subo yo! ¡Hala! ¡Ya verás tú! ¡Toma! ¿Te gusta mi rugido? ¡Ah, sí! ¡Pues mira! ¿A ti te gusta mi otro rugido? ¡Pero será posible! ¡Serás poco cochilo! ¡Anda que! ¡Ay! ¡Es la técnica! ¡Para asustar a Huggy Booggy! ¡Oye, pero que yo no soy Huggy Booggy, eh! ¡Ah! ¡Ya verás tú! ¡Como vaya ahí! ¡Sí que te abrazaré! ¡Y te besaré como la Kissy Missy! ¡Sí! ¡Pues ven, ven! ¡Que yo seré como la Poppy! ¡Y no me mires a los ojos! ¡Que como te tiene un rayo, te vas a volver tonto! ¡¿Qué? ¡Eso no me lo dices a mí! ¡A la cara! ¡Mira qué bien! ¡Quédate ahí! ¡Que va otro preparadito! ¡Ya oíste a Luna! ¡Que nada mejor que para espantar a los bichos! ¡Es tirarse un buen! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya lo sé! ¡Ya, ya! ¡Ya está claro! ¡Venga que voy! ¡Que no, que no! ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡El león! ¡Este león! ¡El león! ¡Y cómo se llame! ¡Pues sabes qué te digo! ¡Que me voy a la cama tiburón! ¡Que es mucho más cómoda! ¡Que una simple caja! ¡¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡La cama tiburón es mía! ¡Eh! ¡Aquí estaba yo! ¡Pero vamos a ver! ¡La caja! ¡El tiburón! ¡Es que lo quieres todo! ¡No, no, no! ¿Qué decías? ¡Ah! ¡Nada! ¡Vamos a jugar! ¡A juego de la rata! ¡No! ¡No me apetece! ¡Ya veo ya! ¡Lola! ¿Qué pasa, gatitas? ¡Tenemos la solución para que Lion y Tiger pasen un buen rato distraídos! ¿Ah, sí? ¿Qué, qué? ¿Una pelota? ¡Mmm! ¡Un muelle! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡No, no, no! ¡Pero qué dices! ¡Muchísimo mejor! ¡Un espejo! ¿Un espejo? ¡Que sí! ¿Tú no ves que son pequeños? Cuando se verán reflejados en el espejo ¡Se pensarán que son un montón de gatos! Y ya verás, se lo van a pasar genial ¡Hombre! ¡Pero sabrán que es un espejo, ¿no? ¡Que refleja la imagen! ¡Sí! ¡Pues venga, va! ¡Vamos a hacer la prueba! ¡Con nata y chocolate! ¡A ver si lo saben! ¡Calla, Luna! ¡Que está detrás! ¡Ah! ¡Eh! ¡Nata! ¡En la ventana hay un pajarito! ¡Corre! ¡Ves a verlo! ¡A ver! ¿Dónde? ¡Ah, ya está! ¡Ya se ha ido! ¡Hombre! ¿Pero quieres decir un espejo? ¡Que sí, que sí! ¡Una estrella! ¡Coge de ahí! ¡Que lo vamos a mover un poco! ¿Qué dices, Luna? ¡Que esto pesa mucho! ¡A ver si me voy a romper la espalda! Yo me voy, que creo que quedaba un poco de pienso aún ¿En serio? ¡Estrella! ¡No te preocupes, Luna! ¿Que como? ¡Cojo fuerzas! Y así seguro que puedo mover el espejo contigo ¡Fácil! ¡Desde luego! ¡Menuda morro tienes! ¡Oh! ¡Que viene! ¡Que viene por ahí! ¡Nata! ¡Me voy a esconder! ¡Ya veréis! ¡Ya! ¡Uy, que extraño! ¿Pero dónde se ha metido todo el mundo? ¡No veo a nadie! ¡Ay! ¡Me he picado la odeja! Voy a rascarme aquí en este poste ¡Ah, ya! ¡Qué bien! Oye, juraría que he visto a una gatita muy pedoque, muy guapa ¿Pero dónde está? No puede ser si estaba... A ver... ¿Que estaba aquí detrás de esta pared? ¡Uy! ¡No la veo por ningún lado! ¡Y mira que para que sea más guapa que yo! ¡Eso! ¡Eso tiene que ser guapirrisisísima! ¡Esto, Nata! ¡Eso es un espejo, eh! ¿Qué? ¿Qué pasa, estrella? ¿Qué? ¿Que me meta dentro del espejo? ¡Ah! ¡Pues claro! ¡Ya verás! ¡Así conoceré a esa gatita tan guapa que he visto! ¿Que se entra? ¿Por aquí? ¡Sí, sí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Ves, ves! Oye, ¿qué hacéis? Nada, chocolate ¡Que Nata se ha metido ahí! ¡Dentro del espejo! ¿Qué dices? ¿Aquí dentro? ¿Pero cómo lo ha hecho? ¿Pero si no se ve nada? A ver... Oye, que no, que no está ahí ¡Que ya salgo del espejo, eh! ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Yo juro a día que Nata está ahí? ¡Vale, vale! ¡Cuando quieras, sales! ¡Esta Nata se cree que me va a engañar a mí! ¡A chocolate! ¡Ja! ¡Venga, venga! ¡Sal del espejo cuando quieras, Nata! ¡Ya estoy! ¡Toma! ¡Oh, que se busque el chocolate! ¡Ja! ¡Muy bien, colega del espejo! ¡Si vuelves a ver a Nata, me avisas! ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que está por ahí? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ya la veo! ¡Ya la veo! ¡Me voy a agachar! Y cuando no me vea, ya verás tú ¡Nato! ¿Qué pasa? ¡Ya la hacía! ¡Ay! ¡A chocolate! ¡Qué pesada eres! ¡No, no ha sido yo! ¡Ha sido el gato del espejo! ¿Quién? ¿La guapa? Vaya, pues veo que sí que da mucho juego Se lo voy a llevar a la Yonea Tiger ¡Espera, espera! ¡No te lleves a la gatita guapa, Lola! ¡Ay, Nata! ¡Que eres tú! ¡Eres tú! ¿Qué? ¡Uf! Esto pesa un montón ¡Ah! Voy a descansar un poco ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, my dog! ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo Lola tiene otro perro? ¡Ah! ¡Y parece muy peludo! ¡Y peligroso! ¡Es un fizzbull! ¡No! ¡Ah! ¡No me hagas nada! ¡No, no! ¡Socorro! ¡No! ¡Si hay una cucaracha! ¡Mira la cucaracha! ¡Cómo se mueve! ¡Aquí no hay nadie más que una cucaracha! ¿Pero qué haces, Cookie? ¡Lola no sabía que había escogido otro perro! ¡Y tan, tan peludo! ¡Parece, parece malo! ¿Pero qué dices? ¡Si eres tú! ¿Qué? ¡Ay, señor! Pero tú no lo ves, pelocho ¿Qué es un espejo? ¡Madre mía! ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia! ¿Qué dices, Lola? ¿Un espejo? ¡Ah! ¡Esto sí, claro! ¡Yo había visto un perro muy bonito! ¡Muy guapo! Y he pensado, pues seré yo ¡Claro, claro! Estaba más claro que el agua, Lola Sí, sí, venga, va Que me lo tengo que llevar a la casa de acogida Ya estoy viendo yo que el espejito da mucho jueguito ¡Venga! ¿Quieres volverte a mirar, Cookie? ¿Qué, Lola? ¡Ah! ¡Ah, allá hay un perro, Lola! ¡Desde cuando has cogido otro perro! ¡Madre mía! ¡Cookie! Tiger, Lion, os dejo un espejo aquí Que me han dicho las gatitas que os lo vais a pasar muy bien ¿Qué he dicho? ¿Un estropajo? ¡No, un espejo! ¡Ah, yo no voy! Que yo aquí estoy muy bien, ¿eh? ¡Vale, hermanito, ya voy yo! ¡A ver, a ver! ¿Qué es eso, Lola? ¿Un estropajo? ¡No, un espejo! ¡Ah, vale, vale! Oye, ¿pero qué haces ahí, Tiger? Tiger, sal de ahí inmediatamente Pero, pero, no me sigas ¡Uy! Pero vamos a ver ¿Qué estás jugando? ¿A seguir al rey o qué? ¡Anda, qué! Ya te vale Pues tú no estabas ahí, durmiendo En la cama, tibudón ¡Ese gato de ahí se muere igual que yo! ¡Un momento, deja que mire bien! ¡Sí, es un león! ¡Mire, Tiger! ¡Hay un león en casa! ¡Sí, sí! ¡Y un tigre, durmiendo! Tiger, ¿tú no quieres verte en el espejo? ¡Uy, no, Lola! Que voy a ver un tigre y me va a dar mucho miedo Bueno, vale, vale Pero tu hermano se lo está pasando genial ¿A que sí, la John? Lola, no hables muy fuerte Que por aquí fuera hay un león Y de vez en cuando aparece Sí, ya lo veo ya ¿Un león o un leoncito? Pequeñito Que no, que no Que estaba aquí Te lo prometo ¡Ay! Ven aquí, pequeñito ¿Y a ese león le gusta que le acaricien y que le hagan mimos? ¡Oh, sí, Lola! ¡A ese león le encanta! ¡Por aquí, un poquito más! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, se está de maravilla! Escuchar cómo ronronea el leoncito No, 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 perdón, no quería hacer eso Quería hacer Oh, está ronroneando el león Oye, un momento Jugaría que he vuelto a verlo ¿A quién? ¿A tu hermano? ¿A Tiger? No, no, mira, mira en el espejo Ahí vuelve a estar el león Oh, sí Es un león enorme Bueno, me lo llevo dentro Que sí que es verdad Que os ha hecho pasar un rato divertido el espejo Tenían razón Luna y Estrella Vale, vale, Lola Llévatelo Uy, pero mira Sí, vuelve a estar aquí Tiger Tiger, no me siga Que no, Lion, que es el espejo ¿Qué pasa? A ver, espera un momento Que voy a ver si está por aquí detrás Uy, pues parece que no está Tiger quiere jugar al escondite, Lola ¿Tú lo has visto? Porque es que no lo encuentro por ningún sitio ¿Pero qué dices, Lion? Míralo Si está ahí durmiendo En la cama tiburón ¿Qué pasó? Bueno, va Que me llevo al espejo dentro Gatitas, ya estoy aquí ¿Qué tal, Lola? ¿Les ha hecho gracia el espejo? Sí, bueno Tiger estaba durmiendo Pero Lion se pensaba que veía un león en el espejo Ay, claro Es que son tan pequeños Es que es verdad Son tan pequeñitos Que se ven cosas que no son en el espejo Uy, pero mirad Qué gatita más guapa hay ahí Esto, hola ¿Cómo te llamas? ¿Guapa de ojos azules? Pero tú no ves, Nata, que eres tú Qué gracia por llamarme guapa Es chocolate Ay, Nata, de verdad, eh Es que no te enteras Un espejo refleja todo lo que se ve Ya lo sabía Sí, claro Oye, pero vamos a ver Lola Chocolate me ha pegado Que no, no es verdad Solo le estaba iluminando la vista Mira, ¿ves? Yo también me sé reflejar al espejo ¿Y cómo da esto? Para que se vea otra chocolate ahí dentro Porque esa soy yo, ¿no? No sea otro gato Oye, oye, no me sigas Tú, a ver, un momento No está, a ver Uh, pero si somos dobles Tengo una hermana gemela igualdita Oh, no estoy Ha desaparecido La gatita ha desaparecido, Lola Tiene dos colas Y no tiene cabeza Pero chocolate Que estás yendo hacia atrás Que eres tú Ah, sí, sí, claro Sí, yo ya lo sabía Lo sabía perfectamente Nada, chicos Lo que yo os decía Que a los gatitos pequeños Les iba a hacer mucha gracia Bueno, chicos Esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy Si es así Dadle un like Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos vuestros amigos Gracias por ver el vídeo